¡Suscríbete al canal! Un saludito para todos y para todas, compañeros Chicos, recordarles que tenemos un sorteo activo de 4 pases Royale hasta el sábado que viene, ¿vale? Así que ya saben, pásense por el vídeo y participen, que va a estar buenardo También vamos a hacer un directo el sábado, así que ya saben, va a estar eso bien, bien, ¿eh? También comentarles que hemos subido los dos desafíos, ¿vale? Dos desafíos que ya saben, Retro Royale y Royale Moderno Así que tendrán los dos mazos también por aquí, gente Ahora sí, gente, vamos con los 5 mejores mazos Vamos a jugarlos en ladder, como no, y vamos a darle candela El primero tenemos este de noble, ya saben que el pescador es la carta potenciada Sinceramente, a mí me encanta el pescador, me encanta jugarlo Próximamente traeremos un par de protips con pescador, así que estén al loro también Y traemos este mazo de noble que sinceramente, para mí es uno de los mejores Se puede poner con bruja madre por el mago eléctrico, pero yo con el mago sinceramente me gusta jugarlo Porque puedes reiniciar tanto dragones infernales como alguna torre infierno o cositas así, ¿vale? Sinceramente me gusta más con mago, aunque se puede jugar con bruja madre, chicos Segundo mazo, Bridgespan, vamos a jugar con un mazo de Bridgespan que se puede jugar con bandida Por bárbaros de élite, así que también se puede jugar por eso Mazo increíble, mazo que mete una presión en el por uno increíblemente buena Me parece un gran mazo este Tenemos, como no, el mazo que lleva reinando, o uno de ellos Por lo menos que lleva reinando durante bastante, bueno, dos meses mínimo Tenemos este gigante eléctrico, se puede jugar con esqueletos de uno por la bruja madre Pero sinceramente la bruja madre en este mazo funciona muy bien Así que también tenemos este mazo de gigante eléctrico, chicos También, como no, perdónenme por esto, pero es lo que hay Teníamos que traerlo porque está bastante fuerte Tenemos este gol en clon, que lo vamos a jugar con clon al 9 el ladder, ¿eh? Pero para que vean qué fuerte está, lo vamos a jugar con el clon al 9, para que vean eso, chicos Y por último tenemos el, para mí, el que es el mejor mazo de excavadora, ¿vale? Es verdad que se puede jugar mazos de excavadora de ciclo rápido Ya saben, con Valkyria, Torre Tesla, con Príncipe Oscuro, si no recuerdo mal, con Torre Tesla Pero este sinceramente me parece el más completo de la excavadora Así que para mí es el mejor, chicos Dicho esto, vamos a jugarnos una partida con cada mazo Así que ya saben, chicos, vamos con la primera Vale, chicos, primera partida, vamos a jugar con el masito de noble Vamos a jugar contra Leandro AP, vamos a ver, de Brasil Royal Masito de noble, que como digo, se puede jugar también con un bruja madre, ¿vale? En vez de con, de con, o sea, mago eléctrico Pero a mí, sinceramente, chicos, me gusta poder reiniciar ahí, lo que sea, ¿no? Las torres o lo que sean este tipo Uy, cuidado que viene con un verdugo, ¿eh? Viene con el, yo pensaba que era el mazo nuevo, bueno, el mazo nuevo El que se lleva jugando estos meses de excavadora Pero parece que no, ¿eh? Parece que va con un verdugo también Así que bueno, por lo menos algo nuevo, ¿no? Por lo menos algo nuevo, gente Vamos a entrar esto por aquí Vale, y vamos a intentar ciclar lo antes posible otro, otro príncipe Porque va a ser nuestra mejor defensa contra esa excavadora, chicos Vale Un mago eléctrico, ¿eh? Un mago eléctrico que vamos a intentar pescar por aquí Y ya, vale, pues no vamos ni a pescarlo ni nada Porque tenemos que tener cuidado con ese pequita Que se aproxima hacia nuestra torre Muchísimo, muchísimo cuidado Bueno, el megas vieron que va a hacer una muy buena Vale Tenía que haber tirado el barril aquí, sinceramente Sí, tenía que haber tirado el barril, gente Bueno, el megas vieron, como digo, que va a ser una muy buena defensa Así que no hay que preocuparse Pero tenía que haber tirado el barril a ese mago La verdad que me hubiera venido muy bien Aún así, cuidadito porque se le viene un bárbaro con un príncipe Y cuidadito ahora porque tampoco tenemos nada para defender su excavadora, ¿eh? Así que, vale Tiene peca con torre tesla O sea, nos lleva un counter increíble, vamos Para que lo tengan claro, ¿no? Bueno, peca con excavadora y con torre tesla Nada mal el compañero, ¿eh? Nada mal Vale No sé por qué todos me llevan counter cuando saco noble Y yo cuando juego otra cosa que no es noble Pues no le llevo counter, ¿no? Siempre pasa igual en Clash Royale No sé cómo se las arreglan Pero suele pasar, gente, ¿eh? Suele pasar Y tiene, cuidadito, verdugo Realmente tenga tornado Con mago eléctrico, con peca, con tesla O sea, es brutal esto, tío Es que es brutal Vale Vamos a tirar esto por aquí Perfecto Vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar también el príncipe Tiraremos también un barril de bárbaro por aquí El peca que va a desaparecer bastante rápido Voy a traer también un megasbirro, gente El pescador que ya ven que hace su función Bastante, bastante bien Vale Cuidado ahora porque hay que tirar por aquí un pescador Perfecto Ok, y ya viene por aquí nuestro compañero Con su... Con su... Con su excavadora, ¿vale? Excavadora que no va a durar mucho, sinceramente Va a tirar una bola Que, bueno No está ni bien Ni mal Tampoco A ver, mata a mi tropa Que está bien y tal La idea, gente, es coger al peca Con el pescador El problema Que tiene torre tesla también O sea, que en ese sentido Estamos prácticamente igual, ¿vale? Así que Va a ser una partida Cuanto menos difícil Va a ser una partida Cuanto menos complicada Vale Vamos a coger aquí el peca O intentarlo al menos Vale Vamos a tirar el... Mira, pues si no hace eso Vamos a tirar por aquí el... La bola de fuego, gente Y cuidadito ahora porque Se vienen tormentas, ¿no? Se vienen tormentas por ahí Vale, tiraremos esto Perfecto Vamos a tirar también aquí un príncipe Que tiene que ir llegando ya Bastante buena aquí el barrilito De bárbaro Perfecto Ok No está mal, no está mal Vale Partida complicadísima, gente Tiene un counter brutal Ya saben, peca para el noble Tiene muchísimas cartas Lo bueno que no tiene ahora Lo bueno es que no tiene ahora Debería haberlo tirado al puente, gente Porque teníamos aquí La posibilidad de que ya no tenía tesla Aquí fue mala mía Sinceramente fue mala mía Porque podríamos haberlo hecho Muy, muy bien Podríamos haberlo hecho Súper, súper bien Vale Pescador aquí Vamos a tirar la jaula En este caso aquí delante Y voy a tirar ya un barril de bárbaro Por aquí Para ir matando todo lo que se venga, gente Esto por aquí Perfecto Vamos a ir matando tal Vale, aquí voy a tirar una bola Tanto a tesla Como a todo lo demás Creo que va a ser lo más recomendable Ok Y ya viene con su cavadora Que la vamos a defender otra vez Con el príncipe oscuro, gente Voy a tirar ahora sí El noble por delante, vale Voy a tirar ahora el noble por delante Y ya tengo preparado el pescador Ahí está Por si nos tira el peca Pues ya que pesque al bichillo Que pesque al peca Espérate que el noble pega El noble pega un par de golpes Nos va a venir muy bien Eso nos va a venir muy bien Voy a tirar aquí la jaula Y también vamos a tirar esto, chicos Perfecto Y ya tenemos el príncipe Como ven el mazo es muy, muy bueno, gente Cicla muy bien Y sinceramente Me parece un mazo brutal Vale Esto por aquí Vamos a tirar también el mago eléctrico Vamos a tirar de nuevo el pescador Para su peca Y así nos dejan baja Nuestro noble Como no Vale El noble que bueno No va a pegar en torre Pero ya prácticamente hemos ganado Quedan veintipico segundos Ahora sí que pega el noble Un par de golpes en torre Pega otro por fa Vale Pues ya está Sería victoria prácticamente Así que nada mal Tenemos por aquí de nuevo el noble Vamos a tirar por aquí el pescador Por si nos tira el peca Por si nos tira lo que sea Y esto va a ser partida, compañero Simplemente tenemos que sacar otra bola Y si no el noble ya pega un golpe Partida complicada Partida esta primera complicada Porque ya ven Torre tesla Tornado Verdugo De todo Vale, el peca Tiene de todo Para nuestro noble Pero como ven El pescador es la clave En este caso Para quitar al peca De nuestro noble Chicos Maso increíble Para mí Uno de los mejores nobles Que hay Vamos con la segunda partida Vale chicos Segunda partida Vamos a jugar contra Knight De B-Dragon Vamos a ver Que nos lleva por aquí Nuestro compañero Knight Vamos a jugar con el masito De Bridgespan Masito que me encanta muchísimo Sinceramente Me parece un maso Bastante bueno Es verdad que tenemos el fantasma Y el arquero a nivel 12 Pero no pasa nada Estamos ready gente Para lo que venga Ahí de momento Nos saca un bomber Podría ser cualquier maso Pero podría ser también El maso de excavadora De momento nos tira un rayo A un arquero mágico Nada mal Nada nada mal Vale Espíritu sanador Que vamos a tirar por aquí Con el fantasma Genial Vale Tornadito que también viene por ahí Y bueno El counter que se viene Por lo que parece De momento Vale La batería De momento que la batería Salta también Y como digo Rayo contornado Nada mal O sea que todo pinta Que puede ser un gigante Ibai Gigante eléctrico Ibai Podría ser por ahí Porque Bueno O un golem también Podría ser Pero yo creo que va Me inclino mas por el otro Si Me inclino mas por el otro Vale Vamos a traer esto por aquí Voy a traer los bárbaros de élite Gente Porque Uff Uff Lo vas a pasar mal compañero Lo vas a pasar mal con esos bárbaros de élite O con ese cañón con raz también Tornado que bueno No te va a salvar del todo Te va a salvar un poco Eso si Pero Uff El daño está ahí El daño está ahí compañero Voy a traer esto por aquí Perfecto Y tenemos ya daño en las dos torres Gente Aunque nos haya Activado torres Como ven Ya tenemos bastante daño hecho Cuidado porque si es un gigante eléctrico Se nos puede llegar a complicar mucho chicos Así que muchísimo Muchísimo cuidado Vale Vamos a traer por aquí el bichillo este Genial Vamos ahora a defender simplemente con el barril Y ya estaría defendido Chicos Vamos a tirar ahora así el barril Vamos a traerlo por aquí Perfecto Cuidado con la carrera del príncipe Que siempre molesta bastante Esos príncipes oscuros Vale Y este si que lleva rayos Así que muchísimo cuidado Que ventaja tenemos gente El cañón con ruedas Cañón con ruedas Cuando le tiras rayos Se convierte ya saben En una estructura Por lo tanto Voy aquí a defender A mi arquero mágico Con O sea Del rayo perdón Porque lo voy a defender aquí Con mis bárbaros de élite Ahí está Y no va a matar al 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 arquero Vale No va a matar a su A mi arquero mágico Perdón Y eso nos va a venir Super super bien Vale Voy a traer esto por aquí Perfecto Uf Ha pegado el bomber Me cago en todo Vale Brujita madre por aquí Cuidado porque Una cosa que tenemos negativa Es que no tenemos Bruja madre Nosotros Vale Así que eso es una Una desventaja muy grande Hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado Vale Voy a traer esto por aquí Si no tira el rayo Creo que es un mal rayo Sinceramente Así que ya iremos viendo Que tal va Vale Voy a traer por aquí El cañón con ruedas Ahora si que podría ser Un buen rayo Si lo tira Sinceramente podría ser Un muy buen rayo Vale Brujita madre Que se va a venir por aquí Y si nos tira el rayo Pues que nos lo tire Ok Y ahora si que voy a traer Ya a los bárbaros de élite Y voy a traer por aquí Un barril también gente Para esa brujita madre A ver si la podemos Llegar a A matar Que sería muy bueno Vale De momento pues no la matamos Bueno Si que la matamos Y sacamos un puerquito Así que nos va a venir Esto muy muy bien Vamos a matar también Al príncipe Perfecto Y bueno Yo creo que ya Prácticamente Cuidadito Porque se le puede complicar Aquí eh Vale 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 Si se le va O sea Definitivamente Se le complica Con ese cañón Con ruedas Y ese fantasma real Y la verdad que el mazo Ya ven contra uno De los mejores mazos Del meta Que es el de Gigante Eléctrico Con jaula del forzudo Y rayo y tal Va súper bien Hemos ganado esta primera Esta segunda partida Perdón Y vamos ahora con la tercera Bridge spam Gente cuidado con este mazo Que es muy bueno Tercera partida Vale gente Tercera partida Vamos a jugar contra Domi de la perla Nera No negra No Nera Así que nada mal Vamos a jugar con el masito Ahora con el que Le acabamos de ganar Nosotros Al Al suyo Que es el de Gigante Eléctrico Vamos a jugar con Con este mazo Como digo Le ganamos con bridge spam Es un mazo que sufre Bastante Contra Mazos de ciclo rápido Este de Porque al final Tienes un mazo de 4.4 Vale Pero Voy a traer la jaula Mira ahí va a tirar El compalugo Pero bueno Tiramos jaula y ya está Podemos traer el mismo mazo Como digo Es un mazo muy popular De hecho ya nos lo jugaron antes Como digo Vale Megasbirros de momento Podría ser algún tipo de noble O No Un golem Podría ser un golem Podría ser un golem Tranquilamente Vale Pues Yo creo que le vamos a traer el gigante Vamos a traer el gigante Chicos Ay Me ha dado al bomber Me ha dado al bomber Me cago en todo Gente Le ha dado al bomber Le ha dado al bomber No me gusta eso No me gusta como suena Porque le ha dado al bomber En vez de darle al gigante Que es lo que yo quería Aún así va a ser torre Y bueno Supongo que tirará el golem ahora Porque la idea de él Supongo que Ope Digo yo Digo yo que tirará el golem Vale Ahí tira el mago eléctrico Mago eléctrico Con Hostia Pues ahora estoy perdido Bueno Hay un mazo de golem Con mago Con mago eléctrico Pero no sé Megasbirro bomber Vale Es noble Ya decía yo Ya decía yo Que no me No me No me sonaba ese mazo No me sonaba ese mazo El noble que ha sido bastante malo Ya que mi infernal va a defender bastante bien Pero muchísimo cuidado Porque El mago eléctrico Si que va a quedar vivo Y tenemos que matarlo Con un bombardero por aquí Para poder Llegar a sacrificarlo Del todo Vale Vamos a matar ahí Y tiene noble Gente Tiene noble El noble que nosotros jugamos antes El primer mazo Estamos jugando Mazos que luego O hemos jugado O nos van a jugar Los rivales Ok Voy a traer por aquí el gigante En el caso que nos tira algo Por el otro lado Pues ya tenemos el dragón Tenemos el príncipe Tenemos el tornado Ahí va Hay bastantes Bastantes cositas Y yo creo que se ha rendido Creo que se ha rendido el compa Porque Vale Ese mazo tiene bola Así que muchísimo cuidado Con juntar tropas Pero creo que se ha rendido Gente Creo que se ha rendido Le hemos hecho un buen primer Ataque Que seguramente Lo habrá cogido Sin la caja del forzudo Y no podía parar Prácticamente a mi gigante Entonces La verdad que ha sido Una muy buena partida Y es que este mazo Sinceramente Revienta muchísimo Si tienen maxeados este mazo Pusenlo mucho E intenten llegar lejos con él Porque es que Realmente Les va a dar muchas victorias Con tres coronas Es un mazo muy potente Es un mazo defensivo Y un mazo que Ataca muy bien A la misma vez Tiene un Un equilibrio Perfecto Así que le recomiendo mucho Este masito Chicos Vamos con la cuarta partida Vale gente Cuarta partida Vamos a jugar contra el compañero D17 Que no tiene clan Ya saben que me asusta un poco La gente que no tiene clan Y chicos Nos la jugamos Como no Primera jugada del golem En la parte trasera Como no Primera jugada del golem Por ahí Vamos a tirar por aquí Un tornado Para activar Nos torres central Vale Y bueno Supongo que tendrá Torre infierno Llevará los bait Así Ah no no Espérate que lleva a príncipe Espérate que lleva a príncipe Seguramente llevará pillos Entonces Seguramente creo yo Que llevará pillos Vale pues va a llevar También Toda la La morralla Va a llevar toda la Morrallita por ahí Ok de momento Vamos a esperar un poquito Chicos Vamos a matar también al príncipe Así que no está nada mal Vale Y vamos a hacer un poquito De daño Lleva también fantasma Gente Lleva también fantasma Real Uff Mi madre Mi madre Lo que se nos viene encima Chicos Lo que se nos viene encima Compañeros y compañeras Va a ser épico Va a ser épico Lo siguiente Vale vamos a tirar esto por aquí Murcielaguitos que hay que Tirarlos para esa princesilla Vale y wow Complicado Vamos a esperar un poco Vamos a ver realmente Lo que lleva De momento Esto no se si lleva Algún tipo de Vale vamos a tirar esto por aquí No se si lleva Como digo Algún tipo de De pillos O algo así De momento lleva Príncipe nada más Pero yo creo que lleva Pillos también Ah no lleva Pandilla Pandilla con Con princesa Duende lanzadardos Vale 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 Ok princesa En la parte trasera Vale Vale chicos Pues a ver Lleva un mazo Bastante Bastante bueno Cuidado Tenemos que tener Muchísimo muchísimo cuidado Con el bombardero Vale Porque necesitamos El bombardero Para la pandilla Ahí está Porque si no No podemos matarla bien Así que como digo Necesitamos tirar por aquí Eso chicos Vale Está bien Porque ahora tiramos Murcielagos Así que no está Nada mal Vale Y lo que estamos Haciendo simplemente Es hacer tiempo Vale Hay que hacer tiempo Acomodar el lugar No hay otra Así que vamos a hacer tiempo Pero vamos Como digo Como sea Vale Aquí va a hacer Bastante daño El príncipe Uf Pero que no pegue Menos mal Porque si no Me hubiera aquí Reventado La vida Vale Y voy a traer ya Un golem por aquí Chicos Vamos a ver Que podemos hacer Contra este masito Que nos lleva El compa de Princesillas ¿No? Ahí de Lope ¿No? Vale De momento La princesa Yo creo que va a pegar En torre Ahí estamos Vamos a tirar por aquí El bomber Perfecto Voy a tirar por aquí El leñador Genial Voy a tirar también Por aquí La bruja Vale Ahí ya viene La bolita Así que nada Ahora si le hacemos El chilo este Perfecto Vamos a tirar por aquí Un buen tornado Vale La bruja Que ya ven Los murcielaguitos Van a salir ahí Dando durísimo Pone guau el compañero Y es que Vaya Vaya Esquerosidad Más grande Que es el mazo Por Dios Ya como ven En un solo push Tiras torre Y es que Te quedas tan ancho ¿Vale? Te quedas tan ancho No puede hacer nada El compañero Vaya mazo Vaya mazo Que Este Nos viene por aquí Sinceramente Una A ver Es verdad que el Patricio Es una guardia increíble También No digo que no Pero este de clon Gente El que el golem clon Me parece Vamos Absurdo Me parece absurdo Como gana partidas Este mazo De un solo push De un solo push Como vieron El clon al 9 Clon nivel 9 Chicos Increíble La verdad Solo quería sacar El vídeo Con el leñador al 12 Y el clon al 9 Para que vieran Que roto está este mazo Y la verdad Que pinta muy muy mal Para los rivales Chicos Nos vamos con la última Con la quinta partida Vale gente Y estamos en la última partida Estamos en la quinta Nos pone buena suerte Compañeros El único que ha puesto Buena suerte Buena suerte Mi compañero asiático Y vamos a jugar Con la excavadora Nivel 11 También quiero mostrarles Que este mazo Lo mismo que el golem clon Este mazo con excavadora Está bastante fuerte también Y por eso lo vamos a jugar A nivel 11 Gente Nivel 11 La excavadora Vale Vamos a tirar por aquí El príncipe También igual que él Podía haber tirado el cañón Pero bueno Vamos a empezar con príncipe Bandidita por ahí Que la tenemos al 12 También Probablemente Una de las legendarias Que suba en esta temporada La bandida Chicos Creo que va a ser Lo mejor Sinceramente Voy a tirar esto por aquí A ver si tiene algún tipo de Ahí está Algún tipo de bola O algo así Me gusta lo que veo Ok Y voy Ya que no tiene el príncipe Vamos a tirar la excavadora A ver que más Tiene el compañero De momento Parece el mazo De gigante Voy a tirar por aquí La bola rápido A su bruja madre Vale Ok Y hacemos bastante daño Miren el daño que ha hecho Esa excavadora A nivel 11 Está rotísima Es que está rotísima Esa excavadora Está demasiado fuerte Gente Demasiado Demasiado fuerte Vale Tirará al príncipe Supongo Si no pues No se va a comer el daño Mira pues ahora Si que tira al príncipe Poco tarde Un poco tarde Para mi gusto Vamos a quitarle El escudito Vale Y ahora ya la bandida Si que le va a dasear Como digo Al nivel 12 Así que Vale A ver que tira por aquí La bruja madre A ver si no nos tira A ver si no nos pega La bola en torre Y Vale Uf Espérate porque Ay que pena Pensé que iba a salir El puerco gente Pensé que el pescador Iba a coger al puerco Pensé que el pescador Iba a coger al puerco Vale Y tiene noble Tiene noble el compañero Ok pues pensé que Iba a coger al puerco Chicos Pensé que iba a coger al puerco No ha sido el caso No ha sido el caso Pensé que Que el pescador Iba a coger al puerco Y luego a la A la brujita madre Pero como digo No ha sido el caso Vale Se ha gastado el barril Así que si se gasta el príncipe Le vamos a hacer el Esto La parte trasera Vale Vamos a esperar un poquito Creo que esa bruja Ha sido muy mala Sinceramente Así que vamos a Tirar por aquí Nuestro mago eléctrico Vamos a dar que esa bruja Pegue en torre Vale Y Lo malo es que Tiene el príncipe Es una de las mejores Defensas para la excavadora Chicos Así que muchísimo Muchísimo cuidado Vamos a tirar esto por aquí Tiraremos también el cañón con ruedas Vale Eso Vamos a Esperar un poco Simplemente ya con el cañón Vamos a poder Defender bastante Bastante bien Así que no se preocupen por nada Vale Esto por aquí El noble que va a pegar alguna No pasa nada tampoco Está bien Vale Y eso que va a defender Bastante Bastante bien Vale A ver Tenemos problemas Un poco Un poco en el sentido De que Mira Se gasta el príncipe Nos viene esto bastante bien La verdad Vamos a tirar por aquí El mago eléctrico Perfecto Voy a tirar la bandida también Y lo que vamos a hacer aquí Ya es directamente Tirar la bolita A la bichilla esa Vale Vamos a tirar esto por aquí Perfecto Para defender un poquito Toda la bandida Y todo lo que viene Siendo las cartas esas Vale Y aquí simplemente Voy a tirarle una brujita Que creo que va a ser bastante buena Ya que va a sacar un puerquito Vale Y a ver si ahora Vale, vale, vale Está bien, está bien No está tan mal chicos Vamos a tirar al príncipe De la parte trasera Vamos a Hemos hecho un poquito De daño en el ataque ese Así que nada mal Vale Él sabe que se tiene que dejar ya El príncipe Para Para la excavadora Así que vamos a tirar Así que vamos a tirar por aquí La excavadora En la parte trasera Y si nos sigue haciendo eso Por ahí chicos Pues va a ser bastante bueno Para mí Vale Excavadora que va Para la parte trasera Nada mal Vamos a tirar por aquí El mago eléctrico Para defender lo que se venga Vamos a tirar por aquí Un barrilito Para su bichilla Vale Vamos a tirar aquí La bandida Para poder defender A mi príncipe Que creo que va a ser Lo más recomendable Y voy a tirar por aquí La brujita madre En la parte trasera Gente Voy a tirar por aquí La bola Que va a ser lamentable ¿Verdad? Vale, no Le hemos dado Le hemos dado Pensé que no le daba Y ahí sí que me hubiera Fue muy muy triste Vale Voy a tirar por aquí El barril Ya que ese cañón con ruedas Puede ser determinante Uf No lo va a ser No lo va a ser por poco Pero bueno Vamos haciendo daño Gente Vamos haciendo daño Poco a poco Esta partida está complicada Esta partida está Cuanto menos Difícil ¿No? Vale No ha tirado el noble Y hace bien Hace bien el compañero Sinceramente En no tirar el noble Mira Lo va a hacer ahora por este lado Que también lo hace Bastante bastante bien Vale Esto por aquí Voy a tirar de hecho La bandida por aquí Para intentar defender un poquito todo Perfecto Uf Cuidado porque aquí se deja una bola Que a mí no me ha gustado nada Sinceramente Voy a tirar de hecho aquí Un cañón al medio Y cuidado con la bandida Y cuidado con todas las cositas Que se le aproximan por ahí Porque esa bola Sí Buena partida Bien jugado compañero Esa bola ha sido muy mala Muy muy mala Y como ven Ganamos a un mazo De noble Mazo Que tiene todo al 3 El compañero Con cartas Mi excavadora Nivel 11 Y con el Y con la ¿Cuál era la otra carta gente? Ah con la bandida Y con la bandida Nivel 12 Vale Excavadora Nivel 11 Y le ganamos a este mazo Mazo de excavadora Que para mí es el mejor Vale Para mí es el mejor Es verdad que están los ciclos rápidos Pero para mí este mazo De excavadora Es muy muy bueno Gente Chicos vamos a despedir Estos 5 mazos Vale chicos Estamos por aquí ya Primer mazo De gigante noble Ya ven Mazo que Al que acabamos de ganar Pero con bruja madre Vamos a también por aquí El segundo mazo Con bridge spam Mazo buenísimo Me parece un mazo Muy muy bueno Muy potente El tercer mazo Con gigante Eléctrico Ibai Mazo Que ya todo el mundo Conoce Perdón Y la verdad que va Bastante bien Está bastante fuerte Cuarto mazo Tenemos el golem Clon Que lamentablemente He tenido que traerlo Ya saben que No soy muy fan De este tipo de mazos Pero es lo que hay Y por último El mejor mazo De excavadora Para mi gusto Que también puede tener cambios Puede tener el El arquero mágico Dragón infernal Puede tener muchísimos cambios Pero a mi me gusta jugarlo De esta manera Ya que como ven Es un mazo Muy muy potente Gente Chicos nada más Cinco mazos Que les traigo por aquí Los cinco mejores mazos Ya saben también Que si quieren participar En el sorteo De los cuatro pases Los cuatro pases royal Tienen que ir al video Y por ahí Pues bueno Ya se suscriben Tal Ya miren los requisitos Como son Pero les Recomiendo que participen Porque va a estar Muy muy buena Esta temporada Gente Chicos nada más Ya tienen aquí Los cinco mejores mazos De la season 26 Espero que les haya gustado el video Si es así Dejen un pedazo de like por ahí Suscríbanse Que me van a apoyar un montón Y activen campanita Para no perderse Ninguno de los videos Gente Un saludito para todos Nos vemos en los siguientes videos Venimos esta semana A tope De Clash Royale Así que espero que les guste el contenido Y que me lo apoyen chicos Un saludito para todos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!